¿Qué es Zabala Innovation? Siempre hablamos de Zabala Innovation. Hacemos innovación para hacer las cosas mejores. Por ello, es una innovación que busca también la sostenibilidad. Pero que la sostenibilidad es todo. La parte ambiental, la parte social y la parte económica, que un poco se da por hecho. Desde el mundo artístico, como artista, ¿cómo lo ves tú? Lo he visto siempre como una actitud también. O sea, un comportamiento que me parece de lo más sensato. Y además es algo que yo creo que lo hemos podido heredar de manera natural de mis abuelos, de mis padres también. Yo creo que antes era como una actitud muy natural de aprovechar al máximo cualquier recurso, cualquier material. Siempre se les daba ya una utilidad que, aunque no era para el fin inicial, luego tenía un valor. Y tenía un valor, cosa que ahora eso ya se ha convertido en rotido. Yo lo uno mucho, ¿no? Y tal y como hemos pensado la sostenibilidad en Zabalá, lo uno mucho con el impacto. ¿No? Con cada cosa que hago, vale. Yo compro algo que voy a tener durante, no lo sé, una semana y luego lo desecho. No estoy pensando en el impacto que voy a tener desde el momento en que decido comprarlo y luego el momento en que lo voy a utilizar solo una semana y lo voy a desechar, ¿dónde va a acabar ese producto? ¿Cómo va a impactar, no? Porque hay muchísima gente que su medio de vida es el mar, que si el mar se degrada no van a tener, digamos, esos ingresos económicos, ¿vale? Y mucha gente que por diferentes catástrofes ecológicas han perdido su lugar de vida. Yo creo que no tenemos consciencia de que al final todo termina en el mar. Sí, eso es. O sea, del impacto, ¿no? Que tiene cada pequeña acción que acaba en el mar. Pues no se da cuenta de ese... Que nos viene de vuelta. De ese que sí. Nos viene de vuelta en los pescados que comemos. Sí. O en las playas. En las playas que intentamos también disfrutar. Y muchas veces que convives con la... Hasta que pasan los tiempos de limpieza con la basura que te... Egunon, a ver, ya sabéis que estamos aquí por toda esta campaña de orillas limpias que se ha organizado en Zabala, que forma parte del compromiso de Zabala con la sostenibilidad, ¿vale? Que aunque sea, bueno, ambiental, social y económica, hoy nos vamos a centrar por una parte en la ambiental, ¿vale? Y... Pero bueno, lo social también, porque estamos aquí en un espacio yo creo que bastante, ¿no? Privilegiado. Y también pues para salir un poco a la oficina y pasar cierto tiempo juntos. Es importante el tema de los residuos que tardan tanto tiempo en degradarse en la naturaleza, toxifican y envenenan la tierra. Y se calcula que si, por ejemplo, la Antártida llega a derretirse por completo, el nivel del mar subirá alrededor de 55 metros. Es decir, aquí no podríamos estar, pero no solo aquí, sino en la mayoría del litoral, muy hacia adentro. Sí tenemos poder, y el poder que tenemos es el poder adquisitivo en sí, ¿no? El poder económico que tenemos como familia, como persona, en elegir cuando consumimos a quién damos nuestro dinero, ¿no? Nuestra economía, ¿a dónde la dirigimos? ¿La dirigimos a empresas, a productos, a corporaciones que construyen el planeta o que lo destruyen? Por eso mismo, bueno, Zabala como empresa, cuando decidió, ¿no? De alguna manera, trabajar de manera más activa la sostenibilidad, lo ha hecho siempre teniendo en cuenta también que no podemos ser sostenibles si no tenemos en cuenta todos los ámbitos, ¿no? O sea, tratar de que nuestros clientes o los diferentes grupos que nos rodean también puedan ser más sostenibles, ¿no? Podríamos darle una vuelta y lo que podríamos hacer es convertir eso que iba a ser un desecho en un objeto útil. Contribuimos, digamos, un poquitín a crear una especie de consumo responsable. Esto no es cosa de ahora. Muchos artistas, desde Picasso, Miró, todo su grupo de aquel entonces, echaban mano de residuos para incorporarlos en sus obras de arte. O sea, que por un lado, a mí me llamaba la atención ese potencial plástico de la basura. Pero luego, por otro lado, yo iba siendo consciente de todo lo que generábamos de residuos. O sea, yo creo que poco a poco también fui tomando conciencia de utilizar el arte como vehículo para activar conciencias también, ¿no? Cuando se lo pones al público delante de las narices es cuando dicen, pues es verdad. Sí, estos son los que decía, los que decía Yaiza. Sí. Mira este, que se nos ha pasado. Aquí hay tomate, sí. Mañana nos va a doler la espalda de tanto agacharnos. Piensa que estás contribuyendo. ¿Podemos explicar esto? ¿Una alga rosa? Todo. Eso que ahora estamos llamando economía circular, ¿no? O lo que decíamos, el planificar todo el ciclo de vida del producto, antes lo hacías por necesidad. Ahora hemos, de alguna manera, instaurado esa tendencia a desecharlos, ¿no? En vez de a pensar en qué podemos hacer. Y ahora otra vez nos hemos encontrado con el problema que hemos generado por esa actitud de desechar. Y tenemos que buscar una solución a estas nuevas necesidades o contextos socioeconómicos, pues a través de procesos innovadores, ¿no? Que yo entiendo que es lo que en esencia ha sido siempre el arte. Y lo de la colectividad es fundamental. A mí que el artista esté solo ahí metido en su cueva, pensando. No le veo tampoco que sean otros los que también van a ver las consecuencias o van a sentir, disfrutar, sufrir. Entonces, innovación está ligadísima al concepto de impacto. O sea, no se puede desnegar. Vamos a ir a... bueno, antes de que vayamos a la zona de... ...contenedores, ver un poco qué os habéis encontrado principalmente. Uy, madre, aquí hay de todo. Más plásticos, paquetes, un peluche. Sí. Colillas y palos. Colillas, lo de las colillas. Sí. Un aerosol también había por ahí. Más plásticos, la comida, un ser atras. ¡Losos goles! ¡Aquí va! ¡Losos goles! Y entonces, ¿cómo se te ocurrió esta obra? Pues yo creo que la clave está en dos conceptos, que son el árbol, por un lado, y luego una torre. O sea, yo me imaginaba una torre de babel, pero una torre de múltiples tipos de plástico. De la oficina también guardaron una semana, durante una semana, lo que ellos generaban en el día a día de la oficina. Y entonces, creé como una especie de tótem, una torre o un árbol abstracto a tres niveles. Son cuatro cilindros, luego otros cuatro de otro diámetro y un tercero. Entonces, es importante que la base sea sólida y resistente para que aguante a los otros dos. Yo no sé si esto lo sabías, pero es muy característico de Zabala. Cuando representamos misión, visión, valores, lo representamos en forma de árbol. Pues eso no sabía. Nuestras raíces, que son las personas, tienen que tener unos valores sólidos. Y luego, la cultura, de alguna manera, que sería el tronco que se va regando, hace que aparezcan los proyectos nuestros y, obviamente, nuestros clientes. Por eso también, lo que has dicho, la base sólida. Sin una base sólida, sin unas raíces sólidas, no va a crecer. No van a salir proyectos, no vamos a seguir avanzando. No van a salir, no van a salir, no van a salir. No van a salir, no van a salir, no van a salir. No van a salir, no van a salir, no van a salir.